Hola, aquí Santi García Cremades, matemático. Voy a dar el discurso de Navidad del matemático, lamentablemente. Tengo que hablar de la pandemia otra vez. Sí, sexta ola, quinta en Europa, sexta en España. Esto como Carlos I de España y Quinto de Alemania, pues aquí al revés le sacamos ventaja al resto de países europeos por aquellas olas que hubo el año pasado en verano, otoño, Navidad. Pues en otros lugares se contaron solamente dos, aquí en España tres, porque tuvimos una gran incidencia en esa fecha. Y vamos a hablar de datos. Hay muchos titulares ahí un poco confusos, medidas políticas, algunas son homeopáticas, que no se entienden. Pero vamos a hablar sobre todo de datos y por eso me he puesto yo aquí en blanco y negro, porque quiero que hablen los datos por mí, a todo color. Así que empezamos ya con datos sanitarios. Os pongo aquí cuatro gráficas a la vez, que dicen todo de este momento y después algunos parámetros también que tenemos que comentar. Por ejemplo, los casos COVID diarios. ¿Sabéis esto que se abre? Nuevos casos el día de hoy, 60.000 en toda España. Pues aquí vemos que estamos en una ola muy alta, pero no olvidemos que en Navidades pasadas, por estas fechas no, porque la diferencia de estas fechas con las anteriores es que el año pasado terminamos el año por aquí. Es decir, ahora hablaremos de incidencia, pero estamos en la mitad de casos diarios que este año. Es decir, se ha adelantado la ola. No sabemos si va a ser la más contagiosa de todas. Parece que sí, que la variante Omicron está haciendo de la suya. Es una variante bastante más contagiosa. Se está todavía investigando cuanto más, pero ya tenemos la mitad de los casos en España son de la variante Omicron. Y tenemos aquí una subida, que todavía aunque haya unos dientes aquí extraños, porque son casos diarios, por eso se ve tanta diferencia entre la medición. Pero sobre todo vamos a fijarnos en tasas sanitarias. Vamos a las variables sanitarias, que son las que importan de verdad. El virus ha venido para quedarse, lamentablemente. Así que este tipo de curvas de contagios están ahí para indicar en qué momento estamos. Pero sobre todo lo que nos tiene que preocupar es esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Por ejemplo, ingresos semanales de COVID. Pues tenemos aquí, por eso está tan suave esta curva, no estamos en la peor ola en ingresos. En hospitalizados no estamos en la peor ola. La presión hospitalaria está subiendo, evidentemente hay una pequeña subida, pero se parece mucho a la de este verano. Todavía estamos por debajo de este verano, que no se nos olvide. La sexta ola se parece bastante a la quinta de este verano en casos sanitarios. Por ejemplo, también en UCI, muy parecido. Igual que hospitalizados, son casos semanales de UCI y vemos que no se parece. Es decir, la vacunación está teniendo sus frutos y estamos ante una situación hospitalaria, digamos, todavía decente. No puedo poner otro objetivo, vosotros los ponéis por mí. Y después los fallecidos. Fallecidos por COVID diarios. Estos son diarios. Cuando no pongo nada es que son diarios. Pero la curva roja, vemos que no estamos ante la peor ola. Hablamos aquí desde el verano 2020 hasta ahora. Y vemos aquí esta ola que fue la de navidades pasadas. Nada tiene que ver con la ola en navidades 2021. En verdad que preocupa mucho la subida de contagios. Tenemos un sesgo todos, que al final conocemos casi todos. Tenemos un contacto estrecho. Conocemos amigos, primos, hermanos, padres, hijos que andan positivos. Por tanto, estamos en la burbuja con más riesgo que nunca. Porque sí que tenemos muchos contactos estrechos. Si todos nos confiásemos con contactos estrechos, estaría toda España confinada. Pero sí que es verdad que en cuestión de fallecidos no es alarmante. Estamos en tasas por debajo de 100 al día. Ya digo, estamos encima en una etapa estacionaria que en otras enfermedades como la gripe. La gripe mata cada año 7.000 personas al año. Y en época estacionaria más de 100 al día por encima del COVID en este momento. Así que esta es la primera gráfica que podemos ver. La ola es grave en contagios. No es grave a nivel sanitario. Podemos compararlo esto con la tasa de letalidad. Que es simplemente el porcentaje de fallecidos en función de los contagiados. Y vemos que hemos pasado olas gravísimas. Aquí he puesto lo que se supone que tiene la tasa de letalidad a través de estudios científicos. Se supone que el SARS-CoV-2 mata entre el 0,8 y el 1,1% de la gente contagiada. Vamos a redondar al 1%. Uno de cada 100 personas contagiadas fallecen por COVID. Y aquí vemos que hemos tenido épocas muy por encima, como en otoño 2020. En navidades, después de navidades sobre todo, esta ola horrible de presión hospitalaria altísima. Por eso tantos fallecidos, porque hubo una presión hospitalaria muy alta, saturaciones a lo bestia. Y tuvimos unas tasas de letalidad casi llegando al 10% en un día concreto. En general, podemos decir 5%. Que ya uno de cada 20 personas contagiadas en ese momento fallecían. Todo esto tiene errores. Hablamos de contagiados y hablamos de contagiados con diagnóstico. Es decir, que se hagan la prueba. En esos momentos hay muchos asintomáticos que nos hacen las pruebas. Cuando hay presión hospitalaria, se decide quién se hace de pruebas y quién no. Hay PCR finitas, vamos a decir. Pero estamos en un momento de tasa de letalidad muy baja. Es decir, con tantos contagios que somos, los fallecidos es un porcentaje muy pequeño. Pero también tiene que ver con qué gente se está contagiando. Que eso se habla poco en titulares. Y esto también tiene que ver con el sesgo que he comentado antes. De que conocemos todos casos de gente positiva a nuestro alrededor. Pero pasa mucho en la gente joven como yo. Los mozos, vamos a decir. Las generaciones milenial o como la queráis llamar. Aquí tenemos una gráfica que habla de incidencia acumulada desde julio. Desde este verano hasta ahora. Por edades. Si la podéis seguir un poquito. Voy a intentar seguir los menores de 11 años. Aquí la amarilla clarita. Y está ahora mismo aquí. En mil de incidencia. Es decir, mil de cada 100 mil. Incidencia acumulada, sabemos, ¿no? Mil de cada 100 mil. Son los casos de los últimos 14 días por 100 mil entre la población total. De ese grupo, ¿no? Aquí estamos hablando de España. Pues, menores de 11, hay un 1% de gente contagiada. Diagnosticada, ¿eh? Que se cree, se sospecha que esto está infraestimado. Que hay muchos asintomáticos y mucha gente que se hace pruebas y no contabiliza en el Ministerio de Sanidad. ¿Vale? En el Instituto Carlos III. Pues, bueno. Menores de 11, hay mil de incidencia acumulada. 1.075, entre 12 y 19, tenemos esta curva, 742. Son aquí, pero veis como está subiendo en los últimos, pero no es la más alta. Entre 20 y 29, la década de los 20, maravillosa. Es la más alta, la más afectada, por eso tenemos ese sesgo. Hay 1.420, bueno, 1.430. Yo ya digo que esto está infraestimado, está por encima, pero es la más alta. La que más afecta ahora mismo en los positivos es la década de los 20 y los 29. La mía, la de los 30 y 39, también maravillosa. La siguiente, 1.222. La siguiente, la de los 40, 810. Y ya va bajando. Los 50, 643. Y como veis, la gente de riesgo. Los que más nos preocupan, los que ya se están vacunando con la tercera dosis. Aquí, resines incluidos, unos resines que está vacunado con la tercera dosis y está ahora mismo en UCI. Y mucha gente dice, es que no funcionan las vacunas, ¿o qué pasa? Las vacunas no tienen eficacia 100%, ningún medicamento lo tiene. Por tanto, se puede estimar que 1 de cada 20 personas vacunadas, con la vacuna, digamos, activa, que no la inmunidad activa, vamos a decir. 1 de cada 20 no puede salvarse de esos síntomas graves, leves graves de COVID. Pero, lo concreto, lo que importa de verdad es que 19 de cada 20 se salvan. Y por eso las curvas de letalidad y de hospitalizaciones, UCI y fallecidos está tan baja. ¿Vale? Entonces, también vemos que la ola esta es bastante leve si hablamos de la gente mayor de 70 y más de 80. Lo vemos aquí con una incidencia por debajo de 300. En 300, cuando hablamos del mapeo europeo, España está en zona roja porque está por encima de 500 de incidencia acumulada. Pero, en este caso, de las personas de riesgo, por su edad, de 70 para arriba, estamos en zona naranja. Por entre 250 y 500, vemos aquí. Y por último, las predicciones. ¿Cómo os gustan las predicciones? Cuando veis un matemático, ¿qué va a salir a la lotería de Navidad? Pues no lo sé, porque si no, no estaría aquí ahora mismo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es necesario usar modelos matemáticos para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuándo llegaremos al pico máximo de la curva? Esta curva es imposible de saber todavía. Estamos subiendo como una pared, que se habla en los medios. La subida en forma de pared. Esto para mí es una exponencial. Estamos subiendo de forma exponencial. Pero la exponencial, insisto muchas veces, no es para siempre. No puede durar más de 3-4 días. Si durase 12 días, estaríamos todo el mundo contagiado en 12 días de exponencial. Así que esta exponencial empezará a desacelerar. Como vemos aquí en estos siguientes días, parece con el nombre del tiempo, pero a cero. Pues mira, aquí tenemos unas borrascas muy duras, muy graves. Y llegaremos por encima de 1.500 estos días. Se espera que en Reyes empecemos a ver ese pico máximo. Pero sobre todo lo importante ahora mismo es concentrarnos todos en aplanar la curva. Ya digo, mascarillas en el exterior es obligatoria. Bueno, no va a hacer daño. Pero sí que es verdad que hay un agotamiento pandémico que se habla ya a nivel psicológico y sobre todo de conciencia social. Ahí lo vamos a plantear. Pero no puede ser que los metros, los servicios públicos encerrados, los estadios de fútbol, que estén todavía abiertos ahora mismo, no es el momento de eso. El ocio nocturno tiene que revisarse, es lo más grave, donde se ven en la mayoría de los casos. Ya habéis visto las edades que están contagiadas. Y ese pico máximo se espera después de Reyes. Son 1.500, 1.700 podemos llegar. Eso ya digo, es muy difícil. Estoy siendo muy extrapolador hablando de datos. Pero sí que es importante saber que la curva esta todavía falta para aplanarla, que es el concepto que tenemos que volver. Aplanemos la curva. Bueno, esto es todo. Solo deciros que merecemos aprender algo de todo este tiempo vivido. Merecemos trabajar en grupo y más en navidades. A ver si hay más información, menos desinformación, más evidencia. Y también aquí hacer una mención a André Buenafuente, que terminó ayer, Leitmotiv. Gracias, André, por todos estos años. Gracias, Leitmotiv. Esperemos que vuelva pronto un programa de André, que lo queremos todos muchísimo. Y ha hecho tanto por la comedia, por la cultura española. Nada más. Feliz Navidad. Mucha prudencia, paciencia y mucha, mucha ciencia.